Ya tenemos definido el cómo vamos a entregar un millón de créditos a pequeños empresarios, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con un millón de créditos. Ya se está haciendo la selección de quiénes van a ser los primeros en recibir estos créditos. Es un mecanismo sencillo, se selecciona de un padrón que se tiene de cinco millones de solicitantes de créditos. Este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyos para el bienestar. Cinco millones. Es nacional. De esos cinco millones vamos a sacar un millón y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia y desde luego donde está más afectada la economía. ¡Gracias!